Música 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 Hey que pasa youtube como están Espero que estén bastante bien Y aquí estamos de regreso con un nuevo Este video de Pues de Minecraft de la serie de mods Y ahora si Este ya regresamos Perdón por no haber subido Vídeos por Este fin de semana y todo eso pues que estaba Un poco enfermo la verdad no se si me oiga Medio enfermo pero bueno Ya estamos aquí y pues si ya Arreglé lo de los mods arreglé lo de Que ya se puede ver de lejos Y todo de hecho lo tengo en far Este en lejos Para que se vea así Este las nubes y todo y pues está Demasiado bien estoy grabando y todo tengan En cuenta eso y pues estoy jugando La verdad muy bien la verdad Y pues vamos a comenzar Creo que me voy a ir de aquí Bueno ya sé que me estoy cambiando y cambiando El lugar pero por ejemplo en el mapa Me voy a ir más hacia la zona de ahí enfrente Bueno vamos a quitar esto La cama y todo eso A ver voy a quitar La casa esta Uff ya se me va a acabar Y ya se acabó Tengo piedra así Voy a crear una una hacha de De piedra Así es Bueno ahora si estoy jugando Minecraft pero Pero lo doble Lo doble que bien que mejor No puede estar perfecto el Minecraft Ahora si no se traba nada Bueno lo único El único inconveniente que Que vi es que el otro estaba jugando y me salió un Oath of memory Que falta de memoria RAM o algo así Pero Bueno por lo pronto está perfecto el Minecraft ahorita Se puede jugar muy bien Por lo menos Este Ya si juego una hora O más Pues ya se empieza como que a trabar y algo así Pero ahorita está bien Y pues creo que les está gustando mucho la serie Esta de Minecraft porque Por ejemplo ahorita creo que tengo 34 suscriptores o algo así Pero lo ven Lo ven 60 personas 70 Hay videos que han llegado hasta las 200 reproducciones No sé cómo Cómo sea eso Porque tengo 30 suscriptores Pero ya casi llego hasta las 1000 reproducciones totales Así que Pues no sé Estoy muy agradecido y Espero que así siga el canal Lo único No sé Lo único inconveniente es que Creo que estoy jugando ahorita a Minecraft Este En la pantalla chica O sea El chiquito Pero bueno así está bien ¿no? Corre bastante bien Este episodio lo voy a grabar así Bueno me voy a ir de aquí Ah necesito comida Rayos Bueno aquí tengo Esto Y tengo esto Y tengo esto Pues a ver Eh... Voy a cortar este árbol Y ya se está haciendo de noche Que también quiero este Madera de esta blanca Para hacer la casa y todo Y también de esta claro Voy a cortar esto Voy a cortar esto Esto Y voy a plantar mi cama Aquí A dormir Ahí está Uff... Un día duro ¿no? A ver... Quitamos esta... Ya está Voy a cortar más esta madera Ahí está Voy a cortar Esta también blanca más Todavía Ahí está De este color me voy a hacer la casa Porque ahora como tengo la versión ¡Ah, miren un caballo negro! ¡Wow, qué bien! Este, como tengo la versión 1.2.4 Los colores de madera son diferentes ¡Eh, manzanita! Voy a comer este ya Y estos ¡Ah, me infecté! ¿Por qué? ¡Rayos! Está bien, pues ¿Y a qué? A ver si han caído saplings De estos de los árboles ¡Saplings! Quiero saplings Ahí está un saplings Pero quiero saplings De los otros De los De estos de la madera blanca No me van a salir Aquí está Ah, pero es de la otra Para luego replantar Y todo eso Bueno, hagan de cuenta Que este ya sería Como el primer episodio oficial Porque Con nosotros Como estaba empezando Y todo Pues sí tenía problemas Y todo eso A ver Y luego también se Aquí están El saplings Con uno basta Eso Manzanita De esto Pues ya Nos vamos de aquí Un caballito Bueno Esos darán comida A ver ¡Ah! Se me rompe justo Pues no Vamos a tomar este ¿Cuánta madera yo? Ah, es perfecto Vámonos Estoy muy alejado Estoy como que En una zona que Pues no ¡Ah, mi cerdito! ¡Ah! Te voy a ver Con el pico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Ahí está el castillo ¡Oh! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Oh! Sácame de aquí Bueno Ese no es un mal lugar O sí Miren ahí ese castillote ese A ver Ah, vamos a hacer más para acá Tampoco tan cerca del castillo Me da miedo Pues aquí no Arriba de esta Este montículo de tierra Eh, aquí está bien Aquí Acá 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 Sí Eh, quítate Una ovejita Pero ya tengo cama Eh, está lindo Sale Lagazo por ahí Es que no sé en dónde La verdad A ver, voy a bajar esto un poco Voy a poner Ya he hecho Cuarenta y ocho De ahí está A ver, aquí está bien ¿No? En esta parte de aquí Entonces tendría que quitar todo esto ¿No? Bueno A ver tú Ven, ven acá Ven acá Ven acá Ahí está A ver Voy a quitar todo esto Aquí está Aquí está Ah, mira El pavo azul Regresó El pavo azul Mira Mira A ver A ver Dame carga Ahí está Ahí está Lo voy a comer Uf Ando falto de comida A ver A ver A ver A ver Bueno, me gustaría emparejar más esta zona por aquí Eso voy a hacer en este episodio Arreglar mi zona de O la voy a arreglar en mi casa Porque Tampoco quiero estar rodeado de árboles ¿Sabes? Todo esto lo voy a cortar Todo, 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 todo A ver Para mí ¿Qué? Sí A ver A ver Tenemos este ¿Tenía manzanas? Ah, sí, mira Tenía tres Y tengo de esta No, de esta no Esta Pues me la voy a comer A ver Y una manzana de estas Ahí está A ver Sí, aquí arriba está bien Es que ahora necesito quitar todo esto Ah, el Por cierto, el mod que quité Que estaba causando conflictos Es El de El Ah, el Smart Moving Sí, sí, sí Ya me habían dicho también Que ese Que no era compatible con el Battle Gear Pues preferí tener el Battle Gear Que te permite tener armas O sea, aquí vas poniendo las armas y todo eso Escudo y todo Eh, ahí está Eh Y pues está muy bien A ver, vamos a quitar esto Perfecto Sí, lo voy a dejar Sé que me debía de hacer una Este ¿Cómo se llama? Una pala, pero Bueno, a ver Que si no, nunca voy a acabar Ajá Ahí está La última de De piedra Aquí está Todo, todo Aquí está todo Es que me voy a hacer mi casa Y va a ser Súper bien Voy a hacer el video de hoy Un poquito más largo Por todo lo que no he hecho y todo No sé Que 15 minutos Ah, pues es que Nada me deja subir Hasta 15 minutos Este YouTube Uff Como abrir el canal nuevo Que nada más te deja subir Hasta 15 minutos Más de Así por ejemplo Que dure 18 O así Pues no puedo Bueno Justo Aquí en esta parte Aquí donde están viendo Aquí me la voy a hacer ¿Sale? Voy a quitar las flores Y todo eso A ver Bueno, creo que voy a empezar Voy a convertir esta madera Sí Porque de esta otra Pues también Es que se vería padre A ver Vamos a ver Cómo se vería con la otra Esta madera Como por aquí Sí De esta madera la voy a hacer Sí A ver Así Uff Aquí es el acantilado Correr una A ver Sí Después de emparejo A ver Que tenga tierra Bueno, a ver Es que tengo que organizarme También Ahí está Aquí Ahí está Pues ya Ya estamos con la casa ¿No? Empezando Bien Bien Ahí está Me parece Perfecto Claro que la voy a hacer Más grande La voy a recorrer Para acá A ver Cuatro Ahí está Perfecto Ahí está Así ya Se ve mejor Pues sí Perfecto Quitar esto Ahí está Ahora Ahora quitar Todos estos árboles También Este Este Y así Este Y bueno Pues ya le voy a ir dejando aquí Voy a poner mi cama La voy a plantar Aquí No me deja Ahí pues Y pues me voy a dormir Y pues aquí voy a dejar el video Espero que os haya gustado Gracias por ver Disfrutar Comentar Suscribirse Y votar Este Yo aquí me voy a quedar Arreglando la zona Y ya por el próximo capítulo Van a Van a ver la casa Pues no terminada Pero a lo mejor Si bien Ya para empezar Quiero asaltar Ese castillo de allá Ese allá Y pues Nada Este Espero que les Les haya gustado Hayan disfrutado El video Que hace mucho Que no subía Y pues Nada más No olviden Suscribirse Votar Y pues nos vemos A la próxima Adiós If I had a clutch On a magnum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!